Sí, lamentablemente esto se está haciendo cada vez más frecuente, la verdad, ¿no? Anoche yo estuve en Cultura hasta las diez y media de la noche, vi que estaban los concejales reunidos ellos y después que se han ido, bueno, después de esta mañana, vengo a la mañana y me doy con la novedad que han entrado a robar en el Consejo Deliberante. Se han llevado una computadora totalmente equipada, sí, completa, ¿no? Bueno, pero afortunadamente nosotros el viernes, el viernes hemos instalado las ocho últimas cámaras de lo que estamos instalando, lógicamente, porque no son las últimas cámaras, simplemente son las ocho últimas que hemos puesto hasta el momento, ¿comprendés? Porque queremos seguir trabajando con las cámaras, porque calcula, mirá, hemos instalado el viernes y... ¿No, 52 creo que están en total? La totalidad de las que vamos instalando son 52 cámaras que tenemos en nuestro pueblo, así que es una gran ventaja y, bueno, una cosa muy necesaria, no es un lujo, ¿no? Es una cosa muy necesaria, así que con las ocho cámaras que hemos instalado el viernes, esto se va a esclarecer, ¿no? Una está puesta cerca del Consejo, digamos. Exactamente, está puesta cerca del Consejo y esto ya la estamos chequeando y ya va a salir quién ha sido el que ha entrado al Consejo a hacer este... Lo único que se llevaron fue esa computadora. La computadora completamente se llevó con todo, con impresora completa se ha llevado, ¿no? Así que, bueno, ya ha estado la policía acá, ya ha tomado conocimiento y, bueno, ya le estamos informando, ya lo chequeamos y ya llamamos a la policía y se va a esclarecer y vamos a ver quién es el autor del robo, porque este ha sido un robo, una computadora completa, porque realmente de computadora andamos medio escasos nosotros acá en nuestro municipio y en diferentes áreas y ahora que nos queda una menos en el Consejo del Liberante, ¿no? Así que, bueno, te quiero decirte que las cámaras no es un lujo nuevamente, simplemente es un aparato de seguridad, ¿no?